de la mañana, 57 minutos. Enseguida presentamos un resumen de las actividades que desarrolló el vicepresidente de Estados Unidos, Mike Pence, en nuestro país. Varios acuerdos en materia de seguridad, migración y desarrollo productivo fueron alcanzados. Fue una reunión de apenas dos horas, pero que además de histórica resultó fructífera. Lenin Moreno y su esposa Rocío González recibieron en carondeleda al vicepresidente de los Estados Unidos, Mike Pence, quien llegó acompañado de su esposa Karen Pence. Los honores respectivos y la foto oficial. Lo demás se resume en un diálogo donde se lograron acuerdos para, por ejemplo, continuar la lucha contra la corrupción iniciada en el gobierno ecuatoriano. Estados Unidos va a apoyar esos esfuerzos para erradicar la corrupción con más de un millón y medio de dólares para apoyar esos esfuerzos para dar por terminado la corrupción y solidificar las relaciones de la sociedad civil, señor presidente. Esta cooperación contribuirá, estoy seguro, a facilitar varios procesos de extradición que hasta ahora no han tenido un exitoso desenlace para el país. Donde también hay un respaldo directo de los Estados Unidos a nuestro país es en materia de defensa. Ahí se ofrece asistencia, capacitación y equipamiento para combatir de forma directa la presencia de grupos narcoterroristas en la frontera norte. Los Estados Unidos a trabajar con ustedes en formas nuevas para enfrentar las amenazas a la seguridad, especialmente las amenazas de las organizaciones delictivas transnacionales y el tráfico de drogas. Ecuador, señor vicepresidente, no tiene cultivos de coca y sin embargo captura toneladas de narcóticos producidos en países vecinos. Somos una víctima más de mafias traficantes de estupefacientes. Hablar de ello al segundo emanatario estadounidense le hizo recordar la muerte de los tres periodistas cuyos cuerpos fueron repatriados apenas un día antes, luego de más de tres meses de incertidumbre. Quiero presentar nuestras más sentidas condolencias y pésames a las familias de los periodistas y el conductor que fueron asesinados por los narcoterroristas en abril. La cooperación al Ecuador está garantizada, pero para ello Pence considera que es necesario que la libertad se extienda a toda la región. Y allí el pedido es para juntar esfuerzos y sacar a Venezuela del colapso en el que vive, donde no hay democracia, dice, y donde además es un estado que era rico, hoy es pobre. Y tenemos que pensar que es increíble que uno de los países y economías más vibrantes y empujantes es ahora un estado venido y el pueblo venezolano está sufriendo. Ambos países expresamos nuestra preocupación también por la situación económica y la crisis humanitaria en Venezuela, que han causado el éxodo de más de dos millones de venezolanos a varios países, incluyendo el Ecuador. Integración con respeto a la soberanía, la cual quedó sellada con un segundo apretón de manos ante las cámaras. Así culminó la visita de Mike Pence al Ecuador, quien continúa con su periplo por Latinoamérica. El siguiente y último destino en esta gira, Guatemala. Alec, ya nos telediarió. Son las siete de la mañana en punto. Para hoy está previsto el sepelio de los colegas periodistas de diario El Comercio, de Paul Efraín y Javier. Y una vez más, a nombre de los medios públicos y de este espacio de información, queremos extender a sus familiares, a sus deudos y a toda la comunidad periodística que ha sentido tan profundamente el dolor por la pérdida de nuestros colegas. Nuestro sentimiento de solidaridad, un abrazo a sus familiares y esperamos que sientan la compañía y el pensamiento de los medios públicos y de todo el equipo de trabajo que hace estos medios de comunicación. Son las siete de la mañana. Con un minuto iniciamos con Pablo Campana, ministro de Comercio Exterior. Buen día. Gracias por estar aquí. ¿Cuál es el resultado en materia de comercio de la visita del vicepresidente Mike Pence? Muy buen día, Eduardo. Muy buen día a toda la ciudadanía. Una visita histórica después de 59 años nos visita oficialmente una delegación de los Estados Unidos, en este caso liderado por el vicepresidente Mike Pence. Importante para el Ecuador ya que los Estados Unidos desde el principal socio comercial, en el 2017 nuestras exportaciones totales llegaron al 39% del total de exportaciones a los Estados Unidos. Y lo que se ha logrado en esta visita es fortalecer lazos, crear un nuevo puente, abrir un nuevo capítulo en la historia de los Estados Unidos y del Ecuador. De aquí en adelante dar seguimiento y concretar aquellos temas que son importantes para el Ecuador, como aquellos de poder ingresar más productos del Ecuador con cero aranceles a los Estados Unidos y también importar materia prima, bienes de capital que no se producen en el Ecuador con cero aranceles y facilitar el comercio tanto ecuatorianos como norteamericanos. El presidente Lenín Moreno mencionó algunos productos que demandan o esperan una reacción favorable del gobierno de los Estados Unidos para ingresar al mercado norteamericano. Entre ellos mencionó al atún. ¿Todavía existen obstáculos, limitaciones para el ingreso del atún, aún tomando en cuenta que hay perspectivas de inversión de empresas de Estados Unidos en esta área en Ecuador? Es correcto. A raíz de que terminó el ATPDA y se sustituyó por el sistema de preferencias arancelarias SGP en el 2015, existieron cuatro productos que se quedaron afuera de este sistema de beneficios que ingresan a los Estados Unidos sin aranceles. Y a eso es a lo que se refería el señor presidente de la República, Lenín Moreno, cuando mencionó del atún en pouch, del brócoli, de las flores y de las alcachofas. También mencionamos el tema de los nuevos aranceles que se grabaron al acero y al aluminio, que Ecuador exporta acero y aluminio, también exportaba. Y ahora por los aranceles del 25% al aluminio, el 10% al acero, nos vuelve poco competitivo cuando hay ciertos países que tienen un trato diferenciado. Es por eso que se recordó que estos productos son importantes, ya que son industrias, y los otros son productos agrícolas y de la acuacultura y pesca que son altamente generadores de fuentes de empleo. Ahora, el vicepresidente Pence venía de Brasil y con Brasil ya se había alcanzado un acuerdo para favorecer el ingreso de acero brasileño al mercado de los Estados Unidos. ¿El Ecuador aspira un tratamiento equivalente en esta materia? Definitivamente, y eso es lo que solicitamos ayer. Así como los Estados Unidos presentó un listado de temas sensitivos, un tema de solicitudes que para ellos son muy importantes, el Ecuador también hizo uso de su derecho de presentar, de muy buena manera, con altura, de una manera muy cordial, todos aquellos temas que consideramos son sensitivos para el Ecuador. Uno de ellos, por ejemplo, es reactivar el TIC e ir inmediatamente a una negociación de un acuerdo comercial. ¿Y por qué digo esto? ¿Qué es el TIC, para efectos de nuestra audiencia? Es el Comité, la Comisión de Inversiones y de Comercio, que es el paso previo a ingresar a una negociación de un acuerdo comercial. ¿Qué es lo que está pasando en materia comercial con los Estados Unidos? Del 2014 al 2017, el Ecuador ha decrecido en 25% sus exportaciones no petroleras y los Estados Unidos, exportaciones de Estados Unidos al Ecuador, han decrecido un 39%. ¿Qué quiero decir con esto? Que hemos perdido competitividad. Hay países como Colombia, Perú, que tienen acuerdos comerciales, países centroamericanos que tienen un intercambio comercial mucho más agresivo y en crecimiento porque son más competitivos. El momento que perdemos competitividad, hay menos exportaciones, menos producción, menos divisas para el país y menos fuentes de empleo. Y es por eso esta actitud de buscar acuerdos comerciales, integrarnos al mundo con distintos países de regiones, porque consideramos que es muy favorable para el Ecuador. Esta caída de las exportaciones ecuatorianas también tiene que ver seguramente con la apreciación del dólar, las condiciones internacionales en el uso de la moneda de la divisa norteamericana. Definitivamente, el dólar al ser una moneda dura, que no entre en procesos devaluatorios, es difícil competir contra otros países. Pero a eso si le sumas que tienes aranceles cuando estás exportando productos, tienes afectaciones. Y es por eso que nosotros tenemos temas muy importantes con los Estados Unidos, con la comunidad euroasiática liderada por Rusia, que viene en el mes de julio, viene mi homóloga, la ministra de Comercio, Nikishima, viene para empezar una negociación por un acuerdo comercial. Así como también estamos en conversaciones con Corea del Sur, con Turquía, con India, con cada país un acuerdo particular, distinto. No se puede negociar el mismo acuerdo con absolutamente todos. Estamos siempre evaluando qué es lo mejor para el Ecuador y de qué manera no impacta a los sectores menos favorecidos o a aquellas industrias que están ahora trabajando en el Ecuador y han hecho grandes inversiones. Hablando de esa particularidad de los acuerdos comerciales, el acuerdo suscrito con la EFTA, ¿tienen las mismas características del acuerdo con la Unión Europea? Yo pienso que en el caminar del tiempo todos adquirimos más experiencia, más conocimiento en las negociaciones, en los acuerdos. ¿Cómo es normal en la vida? En el EFTA, este acuerdo comercial con el EFTA, obtuvimos mejores condiciones que el acuerdo de la Unión Europea. ¿En qué aspectos? Por ejemplo, tenemos hasta 17 años de desgrabación de aranceles en aquellos sectores que son sensibles para la economía. Con la Unión Europea teníamos hasta 10 años, ahora hemos conseguido 17 años. Son temas puntuales. Por ejemplo, temas lácteos que a veces preocupa muchísimo. No va a haber importaciones desde el EFTA al Ecuador de lácteos, de leche líquida, de queso tierno y va a haber un cupo máximo de queso maduro para no afectar a todos los ganaderos que trabajan en el Ecuador. Estamos protegiendo ciertos sectores que consideramos son muy sensibles y son altamente generadores de empleo, especialmente EPS y pequeños, productores y, en fin, el ecuatoriano en general. Ahora, ¿qué le interesa a los países de la EFTA enviar al Ecuador, comerciar con el Ecuador? Sobre todo a Suiza, que es la economía más fuerte dentro de esta asociación. Lo que más les interesa a los países del EFTA son materias primas, bienes de capital que no se producen en el Ecuador. Equipamiento, maquinaria, tecnología, servicios, que hoy no tenemos en el Ecuador. Y es importante, cuando no produce de esos bienes o servicios, es importante adquirir los cero aranceles y le beneficias al ciudadano. Desde el gran empresario, el emprendedor, el pequeño, todos se benefician porque ingresan productos con menos aranceles. Ahora, el objetivo del Ecuador siempre es incrementar exportaciones, es atraer inversiones, es lograr acuerdos de cooperación no reembolsable. Por ejemplo, Noruega, parte de la EFTA, es uno de los principales países en el mundo que apoya, aporta económicamente a países con fondos no reembolsables, fondos verdes para cuidar el medio ambiente, para la bioeconomía, para distintos temas que son muy importantes para el Ecuador, especialmente para trabajarlo con la zona de la Amazonía. Así que ya hemos hecho un acercamiento. De hecho, entiendo que estos días estaba el ministro de Ambiente también viajando a Noruega para hacer un acercamiento y lograr apoyo económico de Noruega. Ahora, se presume que un acuerdo comercial es un paso previo también a identificar intereses que podrían llevar o conducir a sectores económicos específicos de estos países, de los países de la EFTA, a interesarse en invertir en el Ecuador. ¿Cuáles podrían ser las áreas elegibles de mayor interés para ellos? Fíjense, en los últimos 13 meses, los cambios en aspecto comercial económico están abriendo las puertas y están ingresando compañías, o están viniendo al Ecuador, compañías que antes no venían. Pongo un caso puntual. Baker Hughes, una de las empresas norteamericanas más grandes que tiene, está interesada en invertir en bloques petroleros, está interesada en invertir en un porcentaje en la refinería de Manaví, que antes lo visitamos cuando recién empezamos con el gobierno del presidente Lenín Moreno y al principio no estaban interesados. En el caso de Suiza, hay empresas como Glencore Strata, una de las más grandes del mundo, Mercuria, que al principio hicimos acercamientos y de pronto estaban dubitativos en ingresar al Ecuador. Ahora están llegando al Ecuador y quieren invertir. Y eso es importante. Ecuador al tener una divisa, como es el dólar, que no puede imprimir divisas, monedas, tiene que atraer inversiones, tiene que abrirse al mundo, integrarse, y lograr inversiones que favorezcan al país en el largo plazo y que sean generadores de fuentes de empleo. Ayer también, en el contexto de una visita de tan alto nivel como la del vicepresidente de Estados Unidos, el gremio de los empresarios mantuvo un encuentro con integrantes de la Cámara de Comercio ecuatoriano-americana en el marco de esta visita del vicepresidente Pence. Los empresarios ecuatorianos aseguraron que solicitarán al gobierno nacional que analice la firma de un acuerdo comercial con Estados Unidos. Veamos una información y seguimos el diálogo. El encuentro fue planificado con el propósito de generar nuevas oportunidades de negocios y fomentar el comercio y la inversión entre Ecuador y los Estados Unidos. En la cita, los empresarios compartieron experiencias y también la visión a futuro sobre las relaciones comerciales entre ambos países. Allí se abordó el tema de la nueva ley de fomento productivo. Dice que la reactivación económica que requiere el Ecuador pasa por afianzar las relaciones comerciales de negocios y de inversión con el país norteamericano. La aprobación de la ley de fomento productivo justo el viernes pasado es la más recién señal positiva del mejoramiento del ambiente para negocios aquí en Ecuador. Nuestras empresas quieren ser fuentes aún más grandes de generación de crecimiento y empleo en Ecuador. Pero para que esto se convierta en realidad, hay que garantizar seguridad jurídica y reglas de juego claras. Más que exenciones, más que cualquier otro tipo de estímulos que se quiera dar, es el saber que hay condiciones fijas, condiciones estables para poder producir con confianza. Esta alianza estratégica le proporciona al Ecuador un saldo positivo superior a los 600 millones de dólares y con el afianzamiento de las relaciones hay expectativas en el empresariado de que la cifra incremente. Lograr colocar más producto ecuatoriano en el exterior y traer más productos de buena calidad a mejor precio, lo cual es un alivio para el bolsillo. Es necesario, ya con la voluntad política expresada por Pablo Campana a través del presidente, tratar de sentarnos a negociar un acuerdo comercial. Es más, hay el convencimiento por parte de las autoridades correspondientes de que hay que hacer realidad ese acuerdo con los Estados Unidos y no solo comercial, podría ser una especie de acuerdo de complementación económica, mucho más completo abarcando otros aspectos que son necesarios, porque también para exportar debemos desarrollar una producción suficiente. Estados Unidos ha sido un socio estratégico en inversiones para el Ecuador por más de 100 años y algunos empresarios consideran que es necesario profundizar estos nexos bilaterales con más inversión. V.Lonofre Telediario. Seguridad jurídica, condiciones estables, de esto se está hablando como condición previa para pensar en un acuerdo comercial. ¿Cómo entiende esta demanda, este requerimiento de seguridad jurídica y condiciones estables el gobierno? Definitivamente, todo inversionista local y del extranjero demanda estabilidad jurídica, previsibilidad. Y eso es lo que estamos trabajando desde el gobierno nacional, con la ley económica urgente, por el fomento de la producción, por la atracción de inversiones, por la estabilidad fiscal. Ahora, cuando hablamos de estabilidad jurídica, no es solamente un proyecto de ley que va por buen camino, no es solamente el buen ánimo de un ministro o del poder ejecutivo, sino de todos los poderes del Estado. Hablemos del poder ejecutivo, el poder legislativo, el poder judicial. Todos tenemos que sumar para dar esta seguridad jurídica y otorgar esa confianza, credibilidad, para que retornen capitales ecuatorianos y de multinacionales que ya operan en el Ecuador, así como también podamos lograr nuevas inversiones que vengan al Ecuador. Si esas inversiones buscan territorios dentro del Ecuador, necesariamente tienen que comenzar a tratar con otros actores, como los gobiernos locales, los gobiernos autónomos descentralizados. No existe una guía o un manual de comportamiento o de tratamiento respecto de las inversiones que implique a todos los actores en esta materia. ¿No es eso un vacío? Pienso que ahora que el decreto 252, decreto presidencial 252, considera las inversiones como política de Estado, debemos todos sumar y trabajar en conjunto para lograr destrabar aquellos temas que están impidiendo que ingresen inversiones. Por poner un ejemplo, pienso que hay que mejorar lo que está sucediendo en el Consejo Cantonal del municipio de Quito, por ejemplo, el GAT de Quito, en donde hay 1.125 millones represados. Lo que está sucediendo inclusive con las licencias ambientales, son 2.200 licencias ambientales que están represadas en el Ministerio de Ambiente, algunas de ellas heredadas, muchas heredadas. Hay que destrabar porque el momento que no hay licencia ambiental, no se concreta la inversión y no se genera la fuente de empleo. Entonces, son temas muy importantes. Pero eso está en el terreno del Ejecutivo. Definitivamente, nos hemos reunido con Tarcicio Granizo, el Ministro de Ambiente, está haciendo un excelente trabajo, pero necesitamos abrir y apoyar, digo yo, ese trabajo de licencias ambientales con compañías locales y del extranjero que brinden el servicio para poder destrabar y que el MAE sea una especie de auditor de que se estén haciendo las cosas correctamente y que se cumpla con los requisitos de ley y reglamentos ambientales en el Ecuador. Claro, eso es muy importante, pero son temas sensibles. Por otro lado, tenemos 12 proyectos que lo hemos hablado internamente con liderazgo del señor Presidente de la República, con los compañeros de gabinete, 12 proyectos importantes que necesitan ya concretarse las respectivas licitaciones, ofertas públicas. Hablamos de proyectos de inversión. Proyectos de inversión estratégicos, muy importantes. Mención, ¿de qué se trata? La planta aluminio, o una nueva hidroeléctrica a Río Santiago, o la nueva hidroeléctrica a Cardenillo, o la planta de cobre. ¿Son proyectos importantes para el Ecuador que demandan inversión extranjera? Si bien es cierto, nosotros desde el gobierno nacional podemos adjudicar proyectos de Estado a Estado, porque la ley lo faculta, no queremos utilizar ese artículo de ley, queremos hacerlo transparente, como lo ha demandado y lo ha exigido el señor Presidente de la República. Pero necesitamos actuar mucho más ágilmente, como que fuera una empresa privada. Olvidarnos que estamos en el sector público cumpliendo con la ley, cumpliendo con los reglamentos, con la transparencia del caso, pero actuar con mucho más agilidad. Ahora, ¿en manos de quién está el volver expedito todo esto? Está en manos del Ejecutivo que tenemos que trabajar con los distintos ministerios, lo estamos haciendo, pero tenemos que agilitar los procesos. No podemos, para una licitación, para una oferta pública, demorarnos un año, año y medio, para recién salir al mercado. Nosotros necesitamos resultados inmediatos que ingresen divisas. Nosotros tenemos calculado que alrededor de 15 mil millones de dólares pueden ingresar al Ecuador en los próximos cinco años, por un determinado número de proyectos en el sector petrolero, industrial, minero, energético, que esto significa que el Ecuador no va a tomar deuda, no va a otorgar garantía soberana, no vamos a hipotecar el futuro del país, sino vamos a traer inversiones. Pero sí necesitamos trabajar, como ha dicho el Presidente de la República, con sentido de urgencia. En el Ejecutivo, también en los GAT municipales definitivamente, y en todos aquellos actores del sector público que necesitamos de alguna manera, se procesen ágilmente algunos requerimientos y trámites para lograr lo que queremos, que es atraer inversión para fomentar, dinamizar la economía y generar nuevas fuentes de empleo. Pero no concreta usted, yo le pido que me diga cuáles son los actores del sector público de los que esto depende. No, le estoy comentando, son temas relacionados al sector energético, petrolero, minero, industrial, los distintos ministros de rama con quienes estoy en conversaciones, estamos trabajando en equipo, pero necesitamos agilitar procesos. Yo pienso que todos los procesos son perfectibles, y el Ecuador no puede esperar uno, dos, tres años para que ingrese la inversión extranjera. La inversión está en campo de comercio exterior, pero definitivamente el Ministerio de Comercio Exterior necesita trabajar de la mano con los distintos ministerios sectoriales para sacar adelante dichas inversiones que son tan importantes para el Ecuador. Vamos por buen camino, pero necesitamos trabajar con sentido de urgencia, y es el mensaje que nos da el señor presidente de la República, y así es lo que estamos haciendo. Me da la sensación de que usted al decir todo esto le está hablando a funcionarios públicos, a entidades públicas. A todo el sector público, a todo el sector público. Debemos destrabar tramitologías normativas que están siendo de alguna manera un bloqueo al avance de nuevos procesos, a nuevas inversiones. Ahora, si el objetivo es transparentar estos procesos, ¿por qué no transparentar también la corresponsabilidad de aquellos de quienes depende que las cosas vayan rápido? Bueno, hemos mencionado puntualmente, gas municipales como el Consejo de Quito, el Ministerio de Ambiente con las 2.200 licencias ambientales que están represadas, ministerios que necesitamos trabajar de la mano con compañeros, y ministerios, pienso que debemos trabajar mucho más ágilmente para lograr estas licitaciones para que distintos países del mundo, empresas, puedan presentar sus propuestas de inversión, no deuda. Ejemplo, tenemos ciertos activos en el Ecuador que pueden ser monetizados. No hablemos de privatizar, hablemos de concesionar, hablemos de titularizar flujos futuros, que se hacen normalmente, proyecto y se ha hecho en el pasado, pero son procesos que ya hay que sacarlos al mercado para que internacionalmente empresas y fondos internacionales hagan sus propuestas y no utilizar la ley de adjudicación directa de Estado a Estado que tantos problemas ha causado en el pasado. Bueno, a quien le calce el guante, dice el refrán, gracias por aceptar la invitación a este programa. Pablo Campana, ministro de Comercio Exterior, y un llamado a hacer las cosas bien, legalmente, como debe ser, pero sobre todo rápido. Siete de la mañana, 20 minutos, ya regresamos. Siete de la mañana, 20 minutos, ya regresamos.